Diego Sánchez de la Cruz, analista libre de mercado. Don Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, vemos que ese titular del país está hecho con bastante mala intención, ¿no? Porque no refleja la realidad en función del número de habitantes de cada comunidad. Esto es como decir que en Madrid hay más gente que usa el bus que en Murcia, por ejemplo. Bueno, normal, ¿no? Madrid tiene mucha más población que en Murcia. Lo importante es que estudiemos los datos en términos relativos, ¿no? De lo contrario, pues las cifras de Cataluña siempre serán mayores que las de La Rioja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un ejercicio, vamos, de mínima honestidad, ¿no? Y estudiamos los datos, lo que encontramos es algo muy distinto, ¿no? Yo he abordado este asunto en profundidad en estos días en la prensa, pero también lo he incluido en mi último libro, El liberalismo a la madrileña, se publicó este miércoles, y bueno, lo que he hecho es echar un vistazo a los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos como referencia la espera para cirugía general o del aparato digestivo. Madrid está un 47% por debajo de la media autonómica. Hablemos, por ejemplo, de ginecología, ¿no? Quien pues espera para consulta con especialistas. Madrid está un 42% por debajo de la media. Oftalmólogo, un 48% por debajo. Otorrinolaringólogo, 41% por debajo. Traumatólogo, 57% por debajo de la media. Urólogo, 31% por debajo de la media. Cirugía cardíaca, 18% por debajo de la media. Anxiología y cirugía vascular, 27% por debajo de la media. Cirugía maxilofacial, 39% por debajo de la media. Cirugía también plástica o de reconstrucción, 36% por debajo de la media. Cirugía torácica, 19% mejor Madrid. Neurocirugía, 45% mejor Madrid. Es decir, ¿a qué jugamos aquí? Los datos son claros y lo que nos vengan a decir es que no solo hay menos lista de espera en Madrid que en todas las demás comunidades autónomas prácticamente, ¿no? Sino que además la diferencia es de un factor importante. Fíjate los porcentajes que estaba dando, ¿no? Hablamos de esperar un 30, 40, 50% menos, ¿no? Para tener consulta con especialista o directamente una intervención, ¿no? En días de espera, por ejemplo. Me voy a otro tipo de especialidades, ¿no? Dermatólogo, 24% menos de días de espera en Madrid. Procedimientos, por ejemplo, de cataratas, ¿no? Para la vista, 54% menos. Artroscopias, 71% menos. Bueno, los datos son evidentes, ¿no? Y lo más triste de todo es que se hace propaganda con información que está disponible y a la vista de todos los ciudadanos en la propia página web del Ministerio de Sanidad. Pero, claro, siempre interesa más coger, cortar, dar las cifras así sin contexto y dar a entender que en Madrid, como tiene menos impuestos y un modelo económico distinto al que le gusta la izquierda, que supuestamente eso viene a costa de la sanidad, cuando en realidad ocurre todo lo contrario, Javier. Y yo creo que, igual hasta me he pasado, ¿no? Pero creo que hemos hecho un repaso de indicadores que lo deja meridianamente claro. Bueno, pero ya sabe usted, don Diego, lo que ocurre. Cada vez que iba Esperanza Aguirre, por ejemplo, a inaugurar un nuevo hospital o un nuevo centro de salud, había un montón de sindicalistas disfrazados con bata blanca haciéndose pasar por sanitarios para montarle protestas. Y eso parece que ha calado, o al menos es lo que intenta que cale la izquierda española y la de Madrid en concreto. Tratar de decir que esas políticas liberales de los gobiernos del Partido Popular hunden la sanidad pública cuando usted lo demuestra con esos datos del propio Ministerio de Sanidad, datos oficiales, que eso no es cierto. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, quién era una de las cabecillas de la Marea Blanco. Mónica García, médica, madre y manipuladora profesional. La líder de Más Madrid, es decir, la extrema izquierda. Básicamente eso es lo que estaba al frente de aquellos movimientos, de aquellas protestas en su día contra Esperanza Aguirre y contra sucesivos gobiernos. Y hoy siguen con Ayuso insistiendo en lo mismo. Bueno, les hemos visto a las puertas del Zendal. Les hemos visto a las puertas del Zendal. En plena pandemia se construye un nuevo hospital en Madrid y la izquierda organizada, los sindicatos, el periodismo basura que defiende este tipo de ideas cargando contra un gran logro. Un logro reconocido a nivel internacional, pero que aquí algunos se intentan explicar al revés. Otras comunidades autónomas miraban con envidia el modelo madrileño. ¿Por qué? Pues porque mientras aquí había un hospital que ha permitido reducir más de un 50% los ingresos en UCI a base de generar cuidados intermedios, que ha evitado el colapso del sistema sanitario y ha permitido mantener abierta la economía y luchar mejor contra el coronavirus. Mientras aquí se hacía eso, en otras comunidades autónomas que son precisamente las que tienen la boca muy grande a veces criticando a Madrid, caso por ejemplo del gobierno de Chimo Puig, Chimo Puig levantaba hospitales con tiendas de campaña que salían volando por los aires con pacientes enfermos de COVID sufriendo todo eso. Déjame preguntarte una cosa, Javier. ¿Tú te acuerdas del Hospital de la Clínica de la Marina, del Instituto Nacional de Oncología, del Provincial de Rehabilitación, del Hospital del Aire, del Hospital de la Cruz Roja, del Hospital de San Lorenzo del Escorial? Los vecinos sí, los madrileños sí, yo lo explico en el libro. En todos estos hospitales han sido cerrados por los gobiernos del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, 1983-1995. Es decir, la misma izquierda que critica un sistema bajo el cual se han construido 12 nuevos aeropuertos hospitales, es la misma izquierda que cerró 6 hospitales durante su etapa de gobierno en la Comunidad de Madrid. No se puede tener más cara y más gente. La verdad es que el éxito de la sanidad madrileña se debe en sí mismo al éxito de las políticas liberales aplicadas por los gobiernos del Partido Popular de los últimos 15 años, desde Esperanza Aguirre hasta Isabel Díaz Ayuso. Un éxito que usted mismo refleja en ese libro, efectivamente, Liberalismo a la Madrileña, que por cierto, se ha convertido en número uno en ventas online en Amazon y que es un libro que viene a analizar detalladamente por qué Madrid se ha convertido en la comunidad que más crece, que más empleo genera, que mejores servicios públicos ofrece y que más recauda, a pesar de ser la que más baja los impuestos. Todo un fenómeno, ¿no? Bueno, el tema de los impuestos es fundamental porque a veces se intenta decir que por tener impuestos más bajos vas a tener menos recaudación, una economía que funciona peor y que al final no vas a tener recursos para financiar los servicios básicos y es exactamente al revés. Porque Madrid tiene impuestos más bajos, genera más actividad económica. Porque tiene más actividad económica, recauda más, no menos, más. Y porque tiene más recaudación puede hacer dos cosas. Una, invertir más en lo más importante que es los servicios básicos y al mismo tiempo seguir bajando los impuestos. Esto es lo que ha ocurrido en Madrid, por ejemplo, IRPF en los últimos 10 años. Madrid, yo lo explico además en detalle, Madrid lleva 65 rebajas de impuestos. 65 rebajas de impuestos, ¿no? Desde el año 2003 hasta la actualidad. Pues bien, a pesar de todas esas rebajas, en la última década la recaudación por IRPF en Madrid ha crecido un 35%, Javier. Un 35%, no subiéndolo, no, bajándolo, bajándolo. ¿Por qué? Porque al final, si la tarta es más grande, si hay mucho más para repartir, la caja pública también se beneficia de eso. Es decir, se crea más empleo, hay más actividades, más inversión, pero es que además también genera más recaudación. Y como genera más recaudación, se pueden abrir nuevos hospitales, se pueden abrir nuevos centros de salud y además se puede seguir bajando los impuestos porque estamos en un círculo virtuoso. Otros gobiernos autonómicos están en lo contrario, en lo mismo en lo que está el gobierno de España, en un círculo vicioso, porque sus subidas de impuestos lo único que hacen es destruir la economía y aunque puedan generar recursos a corto plazo, lo último que están haciendo en última instancia es que la gente esté más empobrecida, que las empresas tengan menos capacidad de inversión, que se cree menos empleo. Y como resultado de todas esas dinámicas viciadas, al final la recaudación es cada vez menor y proviene de un grupo cada vez más pequeño de contribuyentes. Lo que funciona es exactamente lo contrario. Impuestos bajos, creación de riqueza y con esa creación de riqueza más rebajas de impuestos, es decir, para darle más gasolina al coche del progreso y por otro lado también reinvertir eso en las cuestiones que sean necesarias, como por ejemplo levantar un hospital en plena pandemia para evitar el colapso de la sanidad. Todo un éxito sin duda de la política que está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso. Igual que éxito su libro es el liberalismo de la madrileña, que como decimos, número uno en ventas online en Amazon en apenas una semana después de haber salido a la luz. Nuestra enhorabuena, don Diego. Gracias, Javier. Yo te doy a ti la enhorabuena por el programa y te agradezco el haber podido presentar el libro todas estas semanas y bueno, como hablamos casi todas las semanas, pues seguiremos comentando aquí en Los Intecables. Lo importante es que nuestros espectadores recuerden siempre que cuando se lanzan todos estos ataques a Madrid, lo único que se está haciendo es deformar los datos para no reconocer el hecho de que cada vez hay más diferencia entre las comunidades autónomas que aplican medidas socialistas y por lo tanto tienen malos resultados y las que siguen los pasos de Madrid que precisamente por tener menos impuestos, menos regulación y más mercado, consigue más desarrollo, consigue más prosperidad y además mejores servicios básicos. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo. Don Pedro Luis, ¿qué opina usted? Bueno, lo que pasa es que ahí cuando tú dices todo un fenómeno porque recauda más teniendo menos impuestos es que precisamente eso no es un fenómeno y lo dijo Don Diego inmediatamente. Eso funciona así. Viene demostrado en la curva de la CER desde hace muchísimos años.